Y yo le digo, yo nunca he dirigido una orquesta, pero Iván León le dijo que si yo me concentraba muy bien en la música, todo lo demás se sufriría. Entonces voy a intentar otro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.